En la tarde de este jueves 25 de julio se llevó a cabo en la plaza del barrio Santa Rita del distrito de San Juan del Paraná un taller de cocina de comidas saladas y dulces derivados de soja en la cual hubo una considerable participación de mujeres emprendedoras. Las comidas a base de soja derivados y también de la leche que acá se está produciendo agradecemos también a la gente de Capeco de que traen una instructora que está enseñando. Nosotros tenemos un convenio con Capeco donde hemos desde nuestra parte como municipalidad hemos brindado este lugar como para que ellos puedan equipar con toda la infraestructura todo lo que es la parte de maquinarias para que acá se produzca leche de soja y podamos dar gratuitamente a la gente. Y ellos se encargan del pago también de dos funcionarios mensualmente no solo acá sino que en otros barrios estamos haciendo la entrega de leche de soja y la gente valora mucho eso, les sirve a abuelas, a niños para tener una alimentación más sana. Y ahora también con la capacitación que nos están trayendo con una instructora que nuestra gente aprenda a hacer variedades de comidas a base de soja que es tan saludable. Y que también me está diciendo la instructora de que ellas puedan ser también un efecto multiplicador que puedan enseñar también a sus demás familiares, amistades para poder aprovechar esto que están teniendo gratuitamente la leche de soja y derivados como para poder hacer estas comidas. Todo lo que se hace a base de soja, todas las comidas es lo que se puede preparar de la soja. ¿Qué pudo aprender? ¿Qué pudo realizar? Uff, muchísimas cosas en estos dos años. Por ejemplo, empanada, torta, bizcochuelo, embellú, también la milanesa, hamburguesa, el yogur, varios platos. Realmente es bastante interesante porque te ayuda también en la parte de dieta porque tiene muchas vitaminas, proteínas y también en la dieta porque es una comida bastante liviana para cambiar un poco los menús. Las mismas prepararon productos como leche, tarta, jugo, dulces, vellú, empanadas, todo a base de soja. ¡Gracias! ¡Gracias!